Ey Ey Peligroso H.R.R.I. F.R.I.N.O.L.I.N.D. Se juntaron los Saiyajines, V.G.T.I.P.R.O.L.I. Ahora estamos chillin, vivimos relax Hoy feliz lo prendo mientras aguanto el cash Fiel a dinero, my time, the wash No se detiene rápido, flow flash Ahora estamos chillin, vivimos relax Hoy feliz lo prendo mientras aguanto el cash Fiel a dinero, my time, the wash No se detiene rápido, flow flash Ahora estamos chillin, ahora estamos bien Noventa piquetes, los míos son cien No vengo de ahora, no soy de recién Conozco la calle, también un retén El cuello hay, con el flow sub cero Acá se chambea y contamos dinero Andamos roulai y más yo lo quiero Siempre positivo, venimos de cero Venimos de cero, venimos del quiero El kill que me espera, si mañana muero Pronta libertad, pa' mi compañero Andamos al día, andamos certeros Con un perfil bajo, contando unos bajos Pistas que me ponen, pistas que la rajo Ya no tengo tiempo pa' los tropajos Ahora estamos arriba y ustedes abajo Y aquí van saliendo, se fueron corriendo Soy como una play y ustedes un Nintendo Entonces nos mire, puede que fusile A Lógica hablo, le llevamos los miles Ahora estamos chillin, vivimos relax El feeling lo prendo mientras aguento el cash Fiel a dinero, my time de wash No se detiene rápido, flow flash Ahora estamos chillin, vivimos relax El feeling lo prendo mientras aguento el cash Fiel a dinero, my time de wash No se detiene rápido, flow flash Estamos rankeados o estamos sóticos Andamos del año, no somos de prácticos Dándole corte con un fluo galástico Tengo poderes, fluo 4 fantástico Tengo lo mío, desvío sin tío No hables nada, si son puyos míos Tengo el correo pa' hacerte el envío Ando en el área, terrible escurrido Terrible escurrido, terrible epulento Somos seyajines y aquí lo incremento No miento si digo que yo estoy atento Porque pienso rápido, no pienso lento No quembrao, te mando un soldao Todos sabemos que así lo mandao Ando en ruleta siempre coronao Pronto me pego de panita al lado No quembrao, te mando soldao Todos sabemos que así lo mandao Ando en ruleta siempre coronao Pronto me pego de panita al lado Ahora estamos chillin, vivimos relax El feeling lo prendo mientras aguento el cash Fiel a dinero, my time de wash No se detiene rápido, flow flash Ahora estamos chillin, vivimos relax El feeling lo prendo mientras aguento el cash Fiel a dinero, my time de wash No se detiene rápido, flow flash Ustedes saben quien yo soy El que no falla una barra Peligroso de HR Delfin Flex, Cristian Axel Estamos chillin, estamos flex Dímelo Diego, Farreynol Mataste los controles Y no pueden decir Que ustedes son calles y no la han vivido Nosotros somos Los que ponemos a la gente a temblar Los ponemos en tensión, somos la presión Y más na Peligroso El mixtape El atinero, my time de wash No se detiene rápido, flow flash Ahora estamos chillin, vivimos relax El feeling lo prendo mientras aguento el cash El atinero, my time de wash No se detiene rápido, flow flash El atinero, la Gracias por ver el video.